Este no es un tema de quien insulta más, ni de odios por el amor de Dios. Nosotros los venezolanos exigimos más, nosotros queremos otra cosa. No es entre la unidad, entre la oposición que nos vamos a destruir para después salir a reconstruir el país. Desde todos los planteamientos que se hacen de unidad electoral, en donde el objetivo...